Y de inmediato hacemos un contacto con nuestro compañero Luis Ugas, quien se encuentra en la sede de Salud Chacao, donde ingresaron los tres funcionarios heridos por grupos terroristas que actúan en los Palos Grandes. Adelante, Luis. Bien, amigos, en la televisión nosotros nos encontramos en el centro asistencial Salud Chacao, donde hace pocos momentos tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana resultaron heridos. Uno de ellos resultó muerto y lo trasladaron acá a Salud Chacao. Para mayor información nosotros vamos a hablar con el presidente de Salud Chacao, Jorge Hernández, para que nos hable sobre cómo ocurrieron los hechos y qué fue lo que pasó acá con el funcionario. Nos encontramos ahorita en la sede de emergencia de Salud Chacao. Hace alrededor de dos horas recibimos sin signos vitales el paciente Colina, de 27 años, con una herida en región supraescapular derecha, una herida de bala en región supraescapular derecha. Llegó sin signos vitales y está muerto. Además de eso, recibimos otro oficial de la PNV con una herida en región abdominal superficial por la protección que le dio el chaleco antibalas. Más temprano recibimos otro PNV con herida en cara, en región supraescapular, por piedra. Además de estos tres PNV, hemos recibido unos cinco pacientes más el día de hoy por manifestaciones, dos por inhalación de gases tóxicos, una señora con herida por bomba lacrimógena en cara, otra señora por herida de perdigones también en cara. Ese es el balance total, siete pacientes que hemos visto hasta hoy aquí en la sede de emergencia de Salud Chacao. Nosotros escuchamos entonces declaraciones de Jorge Hernández, presidente de Salud Chacao, que nos da un balance sobre todas las emergencias que han ocurrido en el día de hoy, en especial estos tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, donde uno resultó herido. Tenemos acá la información, el funcionario que resultó fallecido por impacto de bala, se llama Jorge Colina, de 27 años, funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, perteneciente a la delegación de la parroquia El Valle. Esta es la información que estamos manejando. También quisiéramos acotar que este hecho ocurrió en las cercanías del centro plaza, en Los Palos Grandes, donde fue herido de bala este funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, Jorge Colina. Esta es la información que manejamos y cuesta retornar a los estudios. Adelante. Gracias, Hugo. Nuestro respeto y solidaridad para los familiares de Jorge Colina. Por cierto, que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, lamentó el asesinato del funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, Jorge Colina Tobar, víctima de francotiradores, en el municipio de Chacao, de Caracas. Fueron impactados de bala tres jóvenes de la Policía Nacional Bolivariana, 24 años cada uno de ellos. El joven oficial que fue asesinado por este guarimbero, por este asesino francotirador, con un tiro en el cuello, responde al nombre de Jorge Esteban Colina Tobar, 24 años. A la familia Colina, a la familia Tobar, nuestra bendición. Le pedimos la bendición de nuestro Señor Jesucristo y le pedimos que le dé toda la fuerza para aceptar el dolor de la pérdida de este joven profesional de la Policía Nacional Bolivariana. A todos sus amigos, a su esposa, a sus hijos, a todos. Ya basta de tanto odio y tanto asesinato. Igualmente fueron heridos, tan fuera de peligro. Las balas de los francotiradores, chocaron contra los chalecos antibalas. Jorge fue asesinado porque la bala le dio en el cuello, en la cabeza. Y este joven, Tony Orlando Gil, 24 años, presenta hematomas por impacto de bala en el chaleco. Está fuera de peligro. Bueno, va a tener su atención médica ahora. Igualmente, Pablo Antonio Aguirre de la Rosa, 24 años. Tiene impacto a la altura del hombro. Estaban ellos limpiando la avenida Francisco de Miranda a la altura de los Palos Grandes. Yo le pido al alcalde Ramón Muchacho que se pronuncie.